La Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción, UFESIC, presentó un nuevo caso de acto irregular, conocido como corrupción sobre ruedas. La vocera interina de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras, Ana Calderón, a través de una conferencia de prensa, presentó el informe sobre la nueva línea de investigación que vincula a exfuncionarios de Vanadeza. Este requerimiento fiscal ha significado siete meses de investigación, ha significado la producción de más de 100 elementos de prueba. Imagínense ustedes que solamente el informe preliminar de auditoría forense tiene 500 páginas. Esta fue una línea de investigación que surgió del ya conocido caso Pandora. Queremos destacar que esta acusación ha sido formulada en razón a que nos encontramos frente a exfuncionarios públicos o funcionarios públicos que, violando sus deberes de proteger el patrimonio del Estado, conformaron una estructura para drenar fondos del Estado. Según detalló Calderón, los actos ilícitos fueron ejecutados por siete imputados, cuando los cinco de ellos fungían como funcionarios públicos. Los señalados son Juan Ramón Maradiaga, gerente administrativo de Vanadeza, David Eduardo Handal, gerente financiero de Vanadeza, Elmer Giovanni Ordóñez Espinal, Carlos Josué Romero Puerto, coordinador de proyecto Vanadeza Bono 10.000, Carol Vanessa Alvarado Izaguirre, Claudia Yamila Noriega González y Jarvis Edulfo Carballo, en calidad de gerente administrativo de casa presidencial. De acuerdo a la investigación que duró aproximadamente siete meses, los fondos del Banco Vanadeza y de proyectos sociales, tales como Bono 10.000, Unasol y Proyecto Capital Semilla, fueron drenados para el alquiler de lujosos vehículos blindados que transportaban a personas de campañas políticas en el 2013 y 2014, entre pagos de publicidad, gastos profesionales, alimenticios, entre otros. Asimismo, se solicitó al ente competente la captura de los implicados, de los cuales cuatro de ellos ya se encuentran bajo la orden de las autoridades, y estos deberán responder por 17 delitos de fraude. ¿Pero será el Poder Judicial que se encargue de tomar la decisión final? Así lo señaló Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial. Estas personas fueron detenidas por las autoridades competentes para comparecer ante el juez de letras en materia de corrupción. En ese sentido, estaríamos conociendo cuál es el requerimiento fiscal, las investigaciones que fueron presentadas, los nombres de los imputados y los delitos que se les acusa. Recordemos que hasta este momento está en condición de reserva el requerimiento fiscal, por lo tanto no hemos tenido conocimiento de qué se trata. Se habla, según un escrito presentado por un equipo de defensa, de que una quinta persona estaría compareciendo de manera voluntaria, por lo que se está a la espera de que se presente ante el juez de letras en materia de corrupción. De igual forma, autoridades de la MASI solicitaron el aseguramiento de los bienes de las personas señaladas, Acción, que se llevó a cabo desde tempranas horas de este martes en la capital, obteniendo como resultado el aseguramiento de nueve vehículos y una empresa jurídica. Como lo dijeron en la conferencia de la MASI, son nueve vehículos. Pues, lo que se manejó en la cuenta de esta empresa fueron un poquito más de 11.000. Cabe destacar que la UFESIC y la MASI ya han presentado 12 casos anterior a este, haciendo un total de 13. con apoyo en edición de William Padilla y con trabajo de un gran equipo de periodistas y camarógrafos para HCH Noticias, Dilsipaz.